Este potro, el estribor, fue mi primer caballo que compré el 25 de febrero del 2009. Se lo compré a mi amigo Luis Helvanger, a quien estimo mucho, y fue el primer caballo que yo compré. Me encantó, representaba el esquinazo en su morfología, en sus características. Y lo compré, y se lo pasé a Javier Chacón, para que lo trabaje. Y desde el principio, demostró muchas condiciones. Él fue responsable del éxito que este caballo tuvo, y un potro que después lo pude correr yo. Maduró aproximadamente a los 9 años, se tranquilizó, y es mi potro regalón. De muchas condiciones, hice muchas atajadas. Hubo personas que me lo quisieron comprar en mucho dinero, y era mi gusto. Y todavía lo he, y lo cuido. Y bueno, le he dado la oportunidad con varias yeguas. Ya hay un hijo de él que se completó, que se llama Esquinero. En la primera cría de él, y se completó. Y bueno, tengo varios más en trabajo, de muchas condiciones. Un potro muy rápido, premie mucho con él, sabiendo muy poco correr. Y la verdad, es un gran gusto para mí, que este potro esté conmigo. Y lo estoy reproduciendo, y tengo crías en trabajo, en distintos niveles. Y muy bien, y liga mucho sus condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!